Hola, ¿qué tal? Espero que muy bien, os doy la bienvenida un día más a mi canal. ¡Adelante! Mariami, hoy nos hemos ido de compras, hemos estado en el centro comercial, hemos pasado por Primor, la verdad es que hemos pasado por tropecientas tiendas, y en Primor, pues mi marido ha olido una fragancia que, bueno, le llamó la atención, no la conocía, y ha dicho, pues la quiero probar. Nos han dado, bueno, una muestra de ébano salvia, que es una delicia y que va a caer también, y la de Issei Miyake, bueno, pues una muestrita de lo de Issei, bueno, os lo enseño sin más. Ha sido poca compra porque mi marido cuando va a comprar perfumes va a lo que va, y si le gusta o compra, y si no, no mira más. Y ha comprado, obviamente, Eau de Basilic Purple, en Eau de Cologne d'Hermès, novedad, 2022. Como podéis ver, lleva pues una cajita típica de las colonias, naranja, con este colorcito de banda verde, que no recuerda a cómo es el frasco con ese verde tan apetecible. Es una fragancia, yo diría, muy agradable, estival, primaveral quizá, de día, de noche también la usaré yo, ya os voy a explicar por qué. Es de la familia, yo diría que esto es aromático, especiado, muy agradable, muy bonita, es una fragancia muy bonita. ¿Qué considero? Ya tenemos que romper, perdón, tenemos que sacarlo todo, porque, como sabéis, estas cajitas vienen así, y hay que abrirlas, porque no comprendo es cómo meten esto por aquí, pero bueno, pues aquí tenemos la cajita típica de las Eau de Cologne d'Hermès. Y es una fragancia verde, es una fragancia, bueno, ahora miramos lo que dice, fragántica. Yo la siento verde, la siento aromática, la siento especiada, algo cítrica. ¡Oh! Tenía que haber comprado un frasco grande. ¡Wow! ¡Qué salida más bonita! Tiene una bergamota deliciosa, una bergamota verde, pero verde, fijaos el frasco que verde es. Verde que te quiero verde. Esto lleva una bergamota deliciosa, importante, con presencia, es una fragancia con gran carácter. La longevidad, os voy a decir que moderada, aunque luego la pase a débil con el tiempo, usándola mucho, porque mi marido se la ha aplicado y cuando ha venido a casa seguía oliéndola. Y hemos pasado por la tienda de croquetas de Raymar y por varios sitios y por Carlin, por la librería, papelería, porque quería comprar un cuaderno y unos bolígrafos para las clases de alemán de Leticia, que me ha dicho que quiere aprender alemán con nosotros, aprovechar la oportunidad de que está en casa, así que se irá de aquí, espero que dentro de mucho, pero hablando algo de alemán. Bueno, todo esto venía a que la longevidad de este aroma me ha parecido, para ser una O de Colón, me ha parecido moderadita, ¿de acuerdo? Con lo cual me ha gustado. ¡Ay, de verdad, qué buena es! Es una fragancia que os digo que aunque la vea diurna, yo sí la voy a usar por las noches de verano, porque tiene dos ingredientes que suelen ser bastante antimosquitos, sin que huela esto antimosquito ni muchísimo menos, huele súper agradable, muy bonito, pero sí es cierto que se suele decir que el geranio ahuyenta a los mosquitos, de hecho hay una especie de geranio que es la antimosquitos y que realmente funciona fenomenal. Lo malo es que se la come el taladro del geranio y luego dura poco, dura poco la planta. Y luego también lleva una albahaca deliciosa, una albahaca, como dice su nombre, basilic púrpura, ¿de acuerdo? Con lo cual es un poquito especial. Es de estas fragancias tope Hermes, que en el primer momento la hueles y dices, bueno, sí, una de Colón, y como siempre Hermes, cuanto más la hueles y más la usas, más vas descubriendo qué joyas de aromas hace. Por algo Hermes es una de mis marcas fetiche. El otro día me recomendabais, bueno, me sugeríais conocer otras, a ver, yo os lo he dicho muchas veces, de Hermes lo tengo todo, ¿qué pasa? Que no cuento todo, no, mirad, mirad, tengo por aquí un listadito con todas las novedades 2022 que ya tengo y que no os he hablado todavía. Chanel, Lesot, Paris, Paris, no os he hecho reseña. Chopard, Imperial, Iris Malita, no, Gucci Guilty, Parfum, El Eau en Saint-Cedra de Isée Millake, Kenzo, Flower Absolue, que os he comentado que la tenía así, pero no os he hecho reseña. Lancôme, Oui, la Vieux Vé, que tengo una muestra que me regalaron, un Decant, que tampoco os he hecho reseña. Idol Nectar, que me compré el frasquito y tampoco. Nina, Richie, Fleur, un frasquito rosita, es decir, la de Magnolia, Blis, de Chopard, también, pues también la tengo. Unas encargadas, otras ya las tengo en casa, otras tengo muestras de Cannes, miniaturas, y no os he hecho reseña como de 10 fragancias. Esta es la 11 que la hago hoy porque me ha apasionado, me ha gustado mucho la piel de mi marido, que era apoteósica, y en la mía me gusta muchísimo, me parece muy fresca y muy bonita. Por tanto, el corazón ya os lo he detallado, irán saliendo las reseñas pasito a paso. ¿Que saco novedades del 2022 que ya tengo en 2027? Pues yo no tengo prisa. El fondo es muy especiado. Ahí podría buscarle yo una nota ligeramente amaderadita por el patchouli, pero yo no la siento una madera intensa y profunda. Por tanto, yo voy a dejar que es un secado especiado. En la piel de mi marido tarda en secar y es delicioso. Es una fragancia realmente elegante. A mí me gusta muchísimo. O de Colón, aromática especiada, ya os he dicho, de Christine Nagel, que considero que trabaja las fragancias verdes, las especiadas y las velaniegas como nadie. Un geranio con carácter, con fuerza, con intensidad, con brío. Aunque sea la albahaca, obviamente por su nombre, basilic, purpur, como la nota, digamos, que da nombre al perfume, aunque luego tiene muchísimos matices. Para ser una eau de Colón, yo la podría decir ya en longevidad y estela de eau de toalette, algo más que eau de Colón, pero no cabe duda de que la tengo que decir comparada con muchas otras, moderada débil, moderada suave. Pero ese moderadito de Hermès, es que hay moderados y moderados, hay moderados y moderados. Fragántica nos dice, os lo leo, fresco, especiado, aromático, cítrico, verde, herbal, que no os lo he dicho, pero sí, y cálido especiado. Un delicioso aroma, una preciosidad, quería hacer la reseña rapidita para que veáis que sí, que sí, que compro muchas novedades, muchas, las que me gustan sobre todo. Y bueno, que voy haciendo reseñas pasito a paso, poquito a poco, pero esta reseña la quería hacer rapidito porque a mi marido le ha apasionado, es absolutamente unisex y es muy, pero que muy bonita. Eau de basilic púrpura en Eau de Colón de Hermès. Probadla, si no lo habéis hecho ya, suscribíos a mi canal, que hay personas que me comentáis casi a diario y luego no estáis suscritos, estáis suscritos a otros canales que os veo, que os observo. ¿Qué más? Compartid mis vídeos, manita arriba, comentadme aquí abajito lo que queráis y disfrutad de bellezas tan bonitas como Hermès, basilic, púrpura, la Eau de Colón. Hasta otro día, novedad 2022. ¡Chao! Hasta otro día, gracias. 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 Gracias.